Hoy sé más que ayer qué diferencia El engaño me ha enseñado a distinguir Ya no se me remuerde la conciencia Porque tengo la experiencia y sé fingir Qué dura realidad, qué desencanto Ahora imperturbable sé mentir He visto la verdad, me ha dicho tanto Que ya ningún amor me hará sufrir No se me remue No se me remue ¡Qué dura realidad! ¡Qué desencanto! Ahora imperturbable se mentir He visto la verdad, me ha dicho tanto Que ya ningún amor me hará sufrir